...en relación con un tema que también tiene que ver con un presunto caso de tráfico de influencias, es decir, de corrupción, Alfonsina. Sí, sí, el día de hoy el Contralor citó a una rueda de prensa rapidísimo para una entrevista para dar a conocer dos temas. Desde el año pasado empezó a investigar la Contraloría el presunto conflicto de intereses que existía entre Pedro González, el presidente de Zapal, y las decisiones que ha tomado al frente del Consejo, entre las que destaca particularmente el darle una red hidráulica a la zona de los Jacales, un fraccionamiento campestre donde él tiene aproximadamente 12 hectáreas y que compró a través de, en el 2001, un terreno con una inmobiliaria que pertenece a toda su familia. Nosotros fuimos a conocer pues esta información. Por una exclusiva tuya, una investigación periodística que tú llevaste adelante. Que trabajamos aquí desde Zona Franca y que ya después los órganos de control de la administración pública revisaron, después de una revisión pues casi de, qué será, como unos seis meses, un poco más de seis meses. Se convierte en el tema político, ¿no, Alfonsina? Así es, sí. En no saber qué hacer con el tema. No hay una indagación como digamos objetiva, neutra, independiente. Yo me imagino el Contralor pues consultando este tema con el alcalde para ver cómo ha tratado con pinzas. Y a primera vez creo que deciden pues batearlo, patear el voto y mandárselo a otra instancia y no tomar ninguna decisión ellos, ¿no? Sí, ahora nos comentaba él, incluso podemos ver su declaración, podemos ver la declaración que él nos dio a todos los medios de comunicación. Nomás comentar rápidamente, yo creo que antes de entrar la declaración, que se envía al Tribunal de Justicia Administrativa a la Sala Anticorrupción. Así es, él dice que ahora con los nuevos lineamientos que hay en la materia, pues la Contraloría no puede determinar pues la gravedad o la sanción. Te digo una cosa, que las desaparezcan. Ajá, sí. Para qué necesitamos Contralorías que lo único que determinan es que no tienen competencia. Sí, claro. Habría que revisar bien cómo estos nuevos modelos que tiene el sistema anticorrupción. Y bueno, él decide y la administración lo envían al Tribunal de Justicia Administrativa. Y bueno, también destaca en esta entrevista que ofrece hoy a los medios que presentan una denuncia penal contra quien resulta responsable por el supuesto de actos de corrupción. Es decir, contra un inspector de la Dirección de Desarrollo Urbano hace unos, como a principios de febrero, cuatro inspectores de Desarrollo Urbano fueron despedidos, dados de baja por la dependencia porque no cumplían con el Código de Ética. Y ya después de hacer una revisión, la Contraloría determina que sí hay una, pues una queja formal y van a presentar, presentan ya una denuncia ante el Ministerio Público, ¿no? Y dar las dos noticias al mismo tiempo. Exactamente. Vamos a escuchar. Sí, claro. Me parece. El otro punto es también en algunos medios de comunicación, se manejó hace algunos días. La situación de supuestos actos de corrupción por parte de inspectores de la Dirección de Desarrollo Urbano y nosotros iniciamos también una investigación y ya teniendo la información, determinamos procedente presentar una denuncia penal ante la agencia, ante la Fiscalía Especializada en materia de anticorrupción para que se lleve a cabo la investigación por la presunta responsabilidad penal y paralelamente a ello, con nosotros como Contraloría, estamos iniciando también un procedimiento de responsabilidad administrativa. Contralor, ¿en qué irregularidades incurrieron este personal de desarrollo? Pues básicamente en requerir alguna cantidad de dinero para no cumplir con sus atribuciones. ¿Cuáles podrían ser las sanciones que ellos atraerían en caso de la pobreza? Bueno, es una denuncia penal, le digo, ahorita apenas está en presentar la denuncia que hicimos el martes pasado, el día 5 de este mes, y entonces, bueno, ya terminando la investigación, pues ya verá el Ministerio Público. Bueno, este es el caso de los inspectores de Desarrollo Urbano, creo que se extienden algunos detalles el Contralor. Así es. Y en el caso de Pedro Hernández, no tanto. En el caso de Pedro González, pues, se limita a decir que ya se turnó al Tribunal de Justicia Administrativa y que, pues, de alguna forma nos comentó el enlace de comunicación que él tiene, que presentaron esta carpeta de investigación que tiene la Contraloría, la entregó al tribunal desde el pasado 28 de febrero. Pues ya han pasado, pues, bastante días y ya... Una semana. Una semana y apenas... Dicen que porque se considera grave. Así es. Ellos van a determinar si es grave esta conducta que documenta y acredita la Contraloría y ellos decidirán si es una sanción económica, si es una inhabilitación y, pues, este... Lo tienes también, ¿no? Vamos a escucharlo. Sí. La parte donde habla específicamente de Pedro González. Así es. ¿Y en el caso de Pedro González ya hay una sanción o cómo está el proceso? Ya lo comenté, empezamos el procedimiento. Y este... El procedimiento ya tiene, pues, hasta desde el año pasado, ya hay una sanción hasta este presidente del consejo, ya le remitieron ustedes el expediente. Al principio del año, bueno, al principio del año usted había comentado que ampliaron esta investigación, no sé qué actualización tenga del caso. No, es que como ya lo comenté hace un momento, ya terminamos la investigación, ya concluimos que sí existe una presunta responsabilidad, ya se inició el procedimiento de responsabilidad administrativa y está en trámite. ¿Y qué es lo que procede? ¿Ustedes tendrían que determinar si tiene que pagar cierta cantidad, si tiene que inhabilitarse tal periodo, o es el área jurídica o el propio Zapán? No, esa parte ya se determinará en su momento. Ahorita está apenas en el procedimiento. ¿Y quién tomaría esta decisión, Contralor? Pues, ya... ¿O eso no es para conocer el procedimiento de... ¿En el consejo o quién? ¿En qué nivel queda la decisión? No, en el consejo no. Ya de acuerdo a la nueva ley de... A la nueva ley general... A la ley general de responsabilidades y a la ley de responsabilidades de los servidores públicos, que entró en vigor en julio del 2017, las sanciones se imponen por el Tribunal de Justicia Administrativa. Ah, ok. Entonces, usted ya se les turnó. ¿Y cuándo se les turnó nada más para conocer? Es que esos son detalles ya del procedimiento y no puedo darlos a conocer. ¿El 5 de febrero fue que presentaron la denuncia penal contra los ex? Sí, el 5 de marzo. De marzo, ok. Oye, se le nota profundamente incómodo con tus preguntas a Esteban Ramírez. No es un tema al que quiera hablar. Es mucho más grave la corrupción en la que incurrió el presunta corrupción, digamos, para ser correctos. El presidente de Zapal, si decidió hacer una obra en una comunidad donde tiene él terrenos que le van a beneficiar, que las mordidas que podían pedir unos inspectores de desarrollo urbano. O sea, el viejo tema. Las leyes anticorrupciones en México sirven para meter a la cárcel a los carteros, que se roban el efectivo que venían en las cartas que mandaban los migrantes antes de que hubieran estas transmisiones. No para juzgar a los altos funcionarios. Sí, efectivamente. En el caso de este funcionario, que es el presidente del Consejo Directivo y toma todas las decisiones de este organismo y donde prácticamente él está desde la administración, desde Bárbara Botello y la refrenda López Santillana, pues se le ha beneficiado con más de 9 millones a este predio que él tiene ubicado en esta zona rural. Entonces, sí, parecería que a los que cometen como pequeños actos de corrupción es donde sí va todo el peso de la ley y a estos... Y te extiendes en detalles y hablas de que estás haciendo muchas cosas y combatiendo la corrupción. Y los grandes casos, pues ahí los pasan rapidito, hace gestos, le incomoda, no quiere ni hablar del tema. No, pues muy mal. Sí, y habría que revisar ahora cómo se atiende este tema. O sea, se ve que es un funcionario azorrillado por su alcalde, que no tiene ninguna autonomía, que va primero y consulta todo. Como pasó en el caso de Nacho Camacho hace un año. Sí, y esto es algo que lamentablemente pasó desde que se reformó este artículo de la ley orgánica municipal, donde ya la Contraloría es parte de la administración. En turno, ¿no? Antes era la primera minoría. Entonces... Digo, andan persiguiendo a Bárbara Botello por un millón y medio de... ¿Cómo se llama? Dedicados a una empresa fantasma. Aquí hay nueve millones de pesos. Está bien que persigan a Bárbara Botello, que hagan todo lo que sea. Y además, no por un millón y medio, por más. Pero también que sancionen a los que están ahorita en funciones. Eso es el chiste de estos sistemas que prevean, ¿no? Sí, así es. Y parecería que más bien se sigue todavía con este tema de la administración anterior y los casos de la actual administración se solapan, no se informan, ¿no? Bueno, valiente Contralor Esteban Ramírez, el primer Contralor de la era panista, donde ya no lo nombran los ciudadanos. Ya no lo nombra la primera minoría, quiero decir. Ya lo nombra un comité de notables. Muchas gracias. ¿Algo más? Pues sí, antes parecería... Bueno, antes le simulaban, ¿no? Los anteriores Contralores, donde definitivamente, pues sí... Bueno, sí, también Beto Padilla fue muy barco con Bárbara Botello. Sí, bueno, también se comentaron que él tuvo ciertas contrataciones, ¿no? De empresas y servicios donde, pues, no se acreditó. Sí, a cambio de perdonar otras cosas. Bueno, Alfon, gracias. Yo voy a otros temas antes de irnos rápidamente, porque en Guanajuato están empezando cosas con...